El tema de cuál de estas dos carreras universitarias es mejor genera mucha polémica en el canal y en los jóvenes que están eligiendo una carrera. Para unos la arquitectura es mejor, pero para muchos otros es mejor la ingeniería civil, y por eso nosotros hoy te mostramos las cualidades y las principales características de cada una de ellas, para que al final veamos cuál realmente es la mejor. Recuerda que aquí lo más importante es saber tú qué opinas. Déjanos saber aquí en los comentarios tú cuál crees que es la mejor y por qué. Ahora sí, ¿estás listo? ¡Comencemos! ¿Qué hacen cada uno de ellos? El ingeniero civil tiene conocimientos generales de matemáticas, física, química, computación, administración y evaluación de proyectos, que lo capacitan para participar en la planeación, organización, construcción, operación y conservación de obras civiles de infraestructura y desarrollo urbano que un país requiere en las áreas de construcción. Es el profesional que, gracias a su formación multidisciplinaria, entiende el comportamiento de estructuras y obras en construcción, prevé los impactos sociales, ecológicos y económicos que pueden ocasionar, y planea un uso más conveniente de recursos naturales y humanos de grandes áreas, por lo que su tarea es de gran importancia y responsabilidad para poblaciones urbanas y rurales que conforman un país. Por otro lado, el arquitecto proyecta y construye espacios habitables que satisfagan las necesidades humanas, y con base con sus conocimientos genera los ambientes idóneos para lograr un modo de vivir más pleno, más rico y más humano, que se traduce en desarrollo y bienestar para la población. En otras palabras, los ingenieros civiles son los encargados de planificar todo lo relacionado a la ingeniería de la obra, desde evaluar las condiciones en las que se encuentra el espacio donde se hará la obra hasta los costos y qué tan factible será que el proyecto cumpla con sus objetivos en base al presupuesto que se tiene, mientras que los arquitectos se preocupan por la parte estética de dicha obra. ¿Cuál tiene más campo laboral? El campo laboral del arquitecto se ha dividido en dos grandes sectores, el sector público donde participa en empresas para estatales descentralizadas y en la administración pública, y en el sector privado al colaborar con inversionistas y promotores urbanos y turísticos, en pequeñas industrias, comercios, clientes privados y organizaciones sociales. En estos ámbitos aplica sus conocimientos en diversas especialidades propias de la profesión, como proyectista de edificios de todos los géneros arquitectónicos, restaurador y rehabilitador de sitios y espacios arquitectónicos, investigador docente y divulgador de la cultura arquitectónica, consultor en distintas modalidades, contratista, residente y coordinador de obras, administrador, especialista en instalaciones, evaluador, asesor, calculista y perito. Por otro lado, al concluir la carrera, el ingeniero civil cuenta con varias opciones de trabajo. En el sector público, presta sus servicios en secretarías del Estado y organismos gubernamentales, como comunicaciones y transportes, medio ambiente y recursos naturales, empresas de energía, como por ejemplo en México, CFE y Pemex, Comisión Nacional del Agua e Infonavit. En el sector privado, colabora en empresas consultoras, bufets de consultoría y compañías de profesionistas asociados. Ejerce su docencia en instituciones de educación media y superior en universidades públicas y privadas. También realiza investigación en las instituciones de ingeniería, instituciones eléctricas, investigaciones o materiales, ciencias del mar y limología y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, principalmente. Como puedes ver, ambos campos laborables son sumamente amplios. ¿Cuál es la mejor pagada? Tomando como referencia el tabulador del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el cual se publica anualmente y con datos hasta el 2016, considera 11 niveles donde señala que un sueldo recomendado para un egresado de la carrera de ingeniería civil, con experiencia de un año a tres años, es de $12,000 pesos mensuales. Este planteamiento es comprobable, pues en diversas ofertas laborables publicadas recientemente, ofrecen salarios mensuales de entre $11,000 y $13,000 pesos brutos por mes a ingenieros civiles en México, con al menos un año de experiencia comprobable con prácticas profesionales o servicio social, es decir, prácticamente recién egresados. Pero obviamente con años de experiencia y dependiendo mucho para qué empresa trabajes, esto va variando. Por otro lado, los arquitectos en el mismo país, según el ranking más actual de las carreras mejor pagadas en México, la carrera de arquitectura ocupa el puesto número 15 de las carreras mejor pagadas. Según el IMCO, el salario promedio de las arquitectas es de $14,895 pesos, mientras que el de los varones es de $13,061 pesos. Los arquitectos menores de 25 años ganan un promedio de $11,110 pesos. Los mayores de esa edad obtienen ingresos por $14,418 pesos. Los que tienen un empleo formal ganan unos $14,875 pesos y los que están en el ámbito informal sus ingresos llegan a los $9,640 pesos en promedio. Esto quiere decir que si comparamos ambas carreras, el sueldo promedio para un joven recién egresado es muy similar en ambas carreras. Posicionándose un poco por arriba la ingeniería civil con sus $12,000 pesos promedio mensual versus los $11,000 pesos promedio mensuales de los arquitectos. ¿Cuál es la más demandada por los jóvenes? Tomando como base la máxima casa de estudios en México y una de las mejores de Latinoamérica, la UNAM, en el ciclo escolar 2013-2014, el total de aspirantes a ingresar a ingeniería civil fue de $4,264 pesos. De cada 5 estudiantes que demandaron la carrera, ingresó 1. Del total de alumnos de primer ingreso, 18% son mujeres y 82% hombres. Por otro lado, en esta misma institución y en el ciclo escolar 2016-2017, el total de aspirantes a ingresar a arquitectura fue de $10,597 pesos. De cada 7 estudiantes que demandaron la carrera, ingresó 1. Del total de alumnos de primer ingreso, 47% son mujeres y 53% hombres. O sea, que más jóvenes prefieren estudiar arquitectura que ingeniería civil, además de que muchas más mujeres se ven interesadas por estudiar arquitectura. ¿A qué crees que se deba esto? Situación actual en el mercado laboral. Según el último análisis de la UNAM, el 41.13% de los egresados de la Facultad de Arquitectura cuentan con un trabajo permanente, el 94.96% con trabajo por temporadas, el 3.46% con trabajo familiar y el 30.45% no trabaja. El 78% de los egresados que trabajan tienen relación entre su trabajo y sus estudios de licenciatura. De ellos, el 22% no tiene trabajo relacionado con su profesión. De los egresados que trabajan, el 83.61% está en el sector privado y en el sector público el 16.39%. Mientras que para los de ingeniería civil, el 79% de los egresados está trabajando, el 9% está buscando trabajo y el 12% restante no lo hace por condiciones personales. El 84% labora en el sector privado y el 16% en el sector público. Trabaja como empleados el 89% y en el autoempleo el 11%. Del total de los egresados que están empleados, el 6% de los casos su trabajo no está relacionado con su profesión. ¿Qué te parece? ¿Qué carrera tiene más futuro? Ambas carreras se encuentran en pleno auge y como hemos venido mencionando, el campo laboral de ambas disciplinas es muy amplio e indispensable para cualquier industria, por lo que el futuro laboral de estas disciplinas no será mayor problema. Pero ten en cuenta cuántas personas están decidiendo estudiar cada una de estas carreras. Recuerda la ley de oferta y demanda. Si lo que quieres estudiar es una ingeniería o alguna carrera que esté por despuntar, te invito a que pases a ver los videos de las 9 carreras universitarias del futuro. Después de todo esto, para ti, ¿cuál es la mejor? En lo personal, pienso que ambas tienen su complejidad y que cada una tiene su importancia en la industria, por eso existen, además de que van muy de la mano, pero aquí lo más importante es que nos digas tú qué opinas. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día. Y hasta la próxima.